Bendito el Señor, recibiremos su palabra diciendo que mi vida entera esté consagrada a ti Señor. Bendito el Señor, recibiremos su palabra diciendo que mi vida entera esté consagrada a ti Señor. Bendito el Señor, recibiremos su palabra diciendo que mi vida entera esté consagrada a ti Señor. Bendito el Señor, recibiremos su palabra diciendo que mi vida entera esté consagrada a ti Señor. Bendito el Señor, recibiremos su palabra diciendo que mi vida entera esté consagrada a ti Señor. Límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad, que mi tiempo todo esté, consagrado a tu amor. Que mis labios al hablar, amén solo de tu amor, la agua de tus ángeles salvador. Límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad, no vamos y voluntad. Límpiame de toda mi maldad, gracia tuya nada más. Todo amas y mi corazón, por tu corno lo tendrás. Lávame de tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Límpiame de toda mi maldad, que mi amor creó, a tus pies vengo a voler. Por amor todo lo que soy Todo orgullo quiero ser Lávame tu sangre salvador Límpiame de toda mi maldad Traigo a ti mi vida para ser Señor Tuya por la eternidad Lávame tu sangre salvador Límpiame de toda mi maldad Traigo a ti mi vida para ser Señor Tuya por la eternidad Gloria a Dios Gracias Padre Gloria a Dios Gracias Padre, gracias Señor Gloria a Dios Gracias Señor Que Dios le bendiga hermano Estamos contentos de estar en la casa del Señor ¿Y a qué venimos? A examinarnos Amén Amén Y cuando usted se da un buen veredicto No siéndolo usted se está engañando Así que esperamos hermanos seres sinceros con Dios Si algo me dice es la verdad Señor Es la pura verdad Amén Queremos enfrentar nuestra propia realidad ¿Verdad que sí? Así que estamos contentos de verle a cada uno de ustedes Que Dios le bendiga Y que Dios me ayude Porque Porque estoy muy nervioso La verdad es Bueno He tenido en mi corazón Hermano de poder No sé si es la voluntad del Señor Uno toma apuntes Pero luego estamos aquí Y decimos Señor Es tu voluntad Porque queremos la inspiración No es lo que yo diga Lo que usted necesita Si usted ha venido orando Señor Háblame No queremos voz de hombre Queremos que tú me hables Señor ¿Verdad que sí? Que tú me rebeles tu palabra Queremos crecer Y para eso vamos a abrir nuestras Biblias hermanos En Primera de Corintios El capítulo 3 Allí el boca está en mi corazón Y quizás pudiéramos un poquito desarrollarlo Con la ayuda del Señor Así que estamos contentos ¿Verdad? Agradecidos Vamos a tomarlo del 3 Del 10 lo vamos a tomar 3 10 Primera de Corintios 3 10 Amén Así que Dios le bendiga hermanos Dios nos ayude Esperamos tener una buena mañana ¿Verdad? Como siempre digo Que al salir de esas puertas Usted puede decir ¿Valeó la pena haber ido? Amén Dios me habló Oh Dios ayúdanos esta mañana Entonces Primera de Corintios 3 10 El apóstol diciendo En el nombre del Señor Jesucristo Conforme a la gracia que Dios me ha dado Yo como perito arquitecto Puse el fundamento Y otro edifica encima Pero cada uno Mire como sobre edifica Porque nadie puede poner otro fundamento ¿Qué está puesto? El cual es Jesucristo Y si sobre este fundamento Alguno edificare oro Plata Piedras preciosas Madera Eno Y hoja rasca La obra de cada uno Será manifiesta Porque el día la declarará Pues por fuego Será revelada Y la obra de cada uno Cual sea El fuego La probará Padre te damos gracias Estamos aquí una vez más Confiando en tu misericordia Porque en nosotros No hay mérito alguno Ha sido tu gracia Que nos has tenido aquí Señor Y has tenido paciencia Señor Si esta mañana En nuestros corazones Hubiera algo Que te estorba Yo te ruego Que perdone Nuestros pecados Queremos ser libres Esta mañana Queremos que nada Queremos que nada Nos reprenda Señor Perdónanos Si en algo Hemos fallado Pero haznos manso Haznos humilde Haznos con una profunda Necesidad de ti Señor Señor Ayúdame esta mañana A mí Tapa mi boca Para no decir nada Que pudiera ofenderte Coloca la gracia suficiente Porque sin ella Nada somos Bendice la audiencia Esta mañana Yo no sé Donde estaremos Llegando Señor Pero donde quiera Que sea Por favor Señor Bendícenos Ten misericordia Cuando nos entregamos En tus manos Lo hacemos En el nombre Del Señor Jesucristo Amén Y usted toma asiento Y Dios le bendiga A mi hermano Así que Dios nos guarde ¿Verdad? Bueno pues Y llegó el día Aquí estamos ¿Verdad que sí? Ya Entonces estamos Contentos hermanos Yo hace tiempo Que tengo un pensamiento Y el siguiente De repente Un poquito Vamos a introducirnos En esto De toda la creación Del Señor Que Dios hizo ¿Verdad? El más difícil ¿Quién es? Nosotros ¿Verdad que sí? Los animales No porque nos rompieron Fuimos nosotros ¿Y sabe por qué más? Porque nosotros Tenemos Somos seres racionales ¿Ven? Entonces Yo pensaba Y siempre digo ¿Por qué Nosotros los humanos Somos dividendos? No somos Unificadores Es porque Cada uno Tenemos Nuestro punto De vista ¿Ven? Entonces Nos cuesta Llámese En la forma Política Deportiva Religiosa Como usted Lo quiera tomar Pero Hay algo Importante Que pudiéramos Mirarlo Que eso No pasa más De ser Nuestro punto De vista Porque no somos Dueños De la verdad La verdad Frente a cada Circunstancia Mi hermano Es una sola En un accidente Hermano Usted puede tener Una pila de castigos Pero la verdad Sigue siendo una No hay muchas Verdades Pero nosotros Nos cuesta De usted Porque nosotros Nos abrogamos Como que lo que Yo digo Eso sí Y le puedo decir más Y aún los que Somos casados Nos cuesta En nuestro matrimonio Porque lo que La esposa dice Cree que es lo Correcto Y yo creo Que yo Lo que digo Es correcto Porque somos Así en nuestra Naturaleza Hermano Yo quiero decirle algo Si somos igual Que los de afuera Respiramos El mismo aire Que los de afuera Hacemos lo mismo Que de afuera Y todo Si la única Diferencia Es que Dios En su economía Colocó un germen De vida en ti Amén Amén Gloria a Dios Por él Ve usted Y cuando comenzó A pasar el tiempo Un día Ese germen Dios comenzó A despertarlo ¿Verdad que sí? Quizá estábamos En el barro Donde quiera que estamos Pero de pronto Algo sucedió Porque Dios Sus genes No los va a perder Ningún gene De él Se va a perder Mi hermano ¿Ve usted? Entonces Siguiendo con esta narración Ve entonces Hoy día nos encontramos Con un político Dice no Si esa es la verdad Lo que yo digo Y está de desacuerdo Con el otro Que cuesta colocar comunión Y la única comunión real Que vemos hermano Fue allí en el aposento alto Cuando 120 vasos Llegaron a tener Compañerismo Comunión Pero no humana Fue Dios haciendo Porque hay una de las cosas Hermano Que necesitamos entender En ese principio Cuando hay dos adoradores Que venían Allá Caín y Abel Usted se da cuenta Que uno hizo un buen altar Quizá más bonito Que el otro Que era de Abel Era más llamativo Era más No sé Más hermoso Por decirlo Pero lo que tenía Que era bajo Su propio concepto Y eso nos marcó De saber Que hasta este día Mi hermano ¿Verdad? Nosotros podemos Adorar a Dios Pero bajo nuestro propio concepto Y eso no resulta Y yo estaba inquieto Un poco por esto hermano Porque de pronto A veces Hemos tenido hermanos Y se han ido Y yo sé que a veces hermano Empiezan a discutir Así Yo tengo esto Yo tengo esto Porque la religión Es así Yo tengo la verdad El otro no Pero a veces me pregunto hermano ¿De qué sirve esa discusión? Si tú no puedes Vindicarte a ti mismo Tus palabras a lo mejor sí Pero el único que vindica Es Dios Y usted me dice ¿Cómo hermano? Dándolo de su espíritu Entonces en esta gran discusión Hermano No dejo Tengo una opinión Frente a una Pero Pero nada más Pero la verdad Es de Dios Entonces nos topamos En este gran día Mi hermano ¿Verdad? Donde existe el razonamiento Y el primer menteroso Que entró a la mente De Eva Fue el diablo Fue la primera mentira Porque Dios había dicho El día que peca El día que coma Vas a morir Pero ahí vino él Atenuando la cosa Arreglándola Haciéndola un poquito mejor ¿Verdad? No, sino vas a morir Y usted sabe Y caímos Y morimos Porque se conjugó Entre un sí Y un no Amén 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 Y somos pasajeros Por esa causa Y estamos aquí ¿Verdad que sí? Y estamos disfrutando Y tenemos años Y los años ya van Dentrando en nosotros Porque la juventud Empieza a abandonarnos Yo no la dejo ir Pero igual me abandona ¿Verdad que sí? Y empiezo a sentir Esos hachaques Y esos dolorcitos de hueso Oiga, no me digas Yo le estoy contando Una experiencia Así que son experiencias Y yo cuando estaba jovencito Nunca la sentía Oh, qué rico Pero ahora ya no Y nos vamos acercando Al ocaso De nuestra vida Vamos vilumbrando ¿Cuánto me quedará, Señor? Yo tuve una experiencia Bueno, ustedes saben Hermano, la mayoría Yo trabajo en una parcela Y yo cultivo Ustedes saben mi historia Entonces había un caballero Que me llevó a la parcela Que era lleno del dueño Y estos días Tracábamos la cuenta Conversábamos Entonces me decía Yo soy del 49 de mayo Oh, yo soy de julio El 49 Le decía Soy mayor que usted Me dijo Pero se murió Pero así Entonces a mí me impresionaba algo En el campo, hermano La gente es poco comunicativa Yo no soy, por lo menos Yo soy medio Muy cerruco Entonces Pero después fue impresionante La clase al funeral Fue tanta gente, hermano Me impresionaba Y yo decía Ese hombre no tenía dinero Pero tiene que haber sembrado ¿Y qué sembraría, hermano? ¿Ha pensado usted? Es lo mismo que tiene que sembrar Cada ser humano Que en nuestro momento De la partida No nos dejó nada Pero nos dejó un legado Un ejemplo Sembró amistad ¿Verdad? Yo, perdónen, hermano Usted sabe que me gusta Conversar en vivencia Cosas, ¿eh? Yo trabajo en la feria Entonces me dijo Hola, Procatencio Hoy día Oh, tremendo Y después usted lo ve En la silla de Arrueda ¿Y dónde estaba? ¿Dónde se fue? Entonces a mí me dejaba Eso, hermano ¿Qué sembramos de verdad? ¿Cómo queremos ser recordados Cuando tengamos que partir? ¿Somos egoístas? ¿Ah? ¿Somos ególas? No, yo lo que digo yo Es verdad, hermano ¿Cómo somos de verdad? ¿Nos falta un poquito de humildad? Ah, si el salmista pecó y dijo Borra mis rebeliones Yo quiero ir a la misma fuente Y decir Borra la mía, Padre ¿Va? ¿Qué le parece a usted? Cuando estamos inmersos, hermano ¿Verdad? En un mundo adverso a la palabra Vea usted, hermano Lo que está sucediendo La perversión La degradación humana Y nosotros que venimos Algunos que venimos del otro siglo Que pasamos para este lado, hermano Y nos recordamos de otros principios Oh, hermano De otras disciplinas ¿Verdad que sí? Y nos topamos con esto hoy día Y cuando usted manifiesta su punto de vista Entonces usted es un bicho raro Y el profeta en un mensaje habla y dice Si usted quiere vivir ordenadamente Usted va a ser raro ¿Verdad que sí? Si usted se casa, es raro Porque ya no se usa Y si se casa con una mujer, el hombre Es más raro todavía Porque hemos llegado, hermano Lo sumo Ahora, a mí me sorprende ¿Ve usted? Yo siempre les digo Cuando yo era niño Y comencé a ir a la iglesia Aprox, 13, 14 años Y los hermanos hablaban de Sodoma y Gomorra Y yo decía Pero Juan Pero estamos aquí Amén 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 Mujeres en los púlpitos predicando Y bueno, es que todo cambia Pero la escritura no puede cambiar Amén Amén Yo siempre digo, mi hermano, eso Amén 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 Eso nos sirva para valorar Que Dios nos amó ¿Verdad que sí? Nos dé misericordia Porque Él tuvo misericordia contigo Y sigue teniéndola, mi hermano Amén Dice la Escritura que Él es rico ¿En qué? En misericordia Y que si confesamos nuestros pecados Él es fiel para perdonarnos Y por eso venimos aquí esta mañana Como dijo el salmista Me gocé con los que decían A la casa de Jehová iremos A inquirir Y yo me encargué hermano De ir al mataburro ahí Inquirir Investigar Averiguar Si hay más obras de la carne en mí O fruto del Espíritu Por eso que le decía Tenemos que examinarnos Señor ¿Señor habrá más obras de la carne? ¿O fruto del Espíritu? Obras de la carne A pleito ¿Verdad? Más licencias Garabatos Y lo curioso de eso Es que usted no tiene que orar Para producir eso Porque este lo trae La mentira Ustedes voy a ponerme orar Para ser mentiros No, no Si este es mentiroso Por eso que el profeta dijo Mi peor enemigo es este Y tú no puedes confiar en este Tienes que confiar Que Dios tiene que cambiarlo Por eso tiene que morir Y tiene que nacer de nuevo Para que otra naturaleza Ahora te coja Y coja el control Este no puede perdonar Pero el Espíritu Santo Puede perdonar en ti Entonces mi hermano A mí me inquieta eso Porque hoy día tenemos Como siempre en mi eslogan Más Biblias que nunca Más iglesias que nunca Más miembros que nunca Y menos vida A eso venimos esta mañana Entonces cuando somos religiosos Mi hermano Hoy día tenemos Y no soy un crítico Entiéndame Yo vengo de ella Este himno me emociona mucho Porque yo vengo De la iglesia pentecostal Y lo cantábamos Y ahí se ponían las Oiga De gallina la cosa Porque en años 60 Y tanto No me diga hermano Ahora ya no es lo mismo La iglesia 50 años atrás No es la misma de hoy día Amén Por eso que Dios Quiso restaurarnos Y restaurar Significa volver al principio Entonces venimos hermano Vamos a la iglesia Pero vamos ¿Queremos ser religiosos O queremos ser creyentes De la palabra? Siempre hay algo Que usted debe hacer O tenemos que hacer Cuando Lázaro Hermano murió Y todo eso Yo me acuerdo Y me gusta Esa escritura De usted Ahí estaba el Señor Jesucristo Lo iba a resucitar Estaba la palabra Poderosa de vida Pero entre La palabra Y Lázaro Había una piedra Amén Y el Señor Y el Señor Y el Señor Jesucristo Nos fue y dijo Yo lo voy a hacer Un lado No dijo Hacé de un lado La piedra Amén Por eso cuando venimos Al culto Habrá una piedra En tu vida Y Él no la va a hacer Un lado Eres tú Que tiene que hacer Yo quiero que la palabra Llegue Señor Habrán estorbo En nuestra vida Amén Hoy ya me siento Un poco más Ve usted Oh que Dios nos ayude Mi hermano Ve usted Necesitamos Ver y examinar Es que el religioso Siempre va a la iglesia Y se goza Y es bueno hermano A mí me gusta gozarme También me gusta alegrarme Pero eso no va a cambiar tu vida Necesitamos la palabra Amén Esa cambia la vida Amén ¿Verdad que sí? Amén Entonces A mí me inquietaba eso Porque si usted se da cuenta El apóstol Pablo Está hablando De algo individual Amén Y yo quiero llamar La atención sobre eso ¿Ven? No es colectivo No es por iglesia No es por choclones No Es individual Amén Por eso Él dice Cada uno aquí ¿Ven? Él puso el fundamento Dice Como perito arquitecto Amén Está puesto Amén No es como edificar nada Pero hay que sobre edificar Ahora ¿Cómo está modificado? Amén Entonces hermano Eso me inquietaba Y cuando Hay pleno Entonces Yo quiero tener todo Y el otro nada En una discusión religiosa Yo quiero tener todo para mí Nada para el otro Amén Y Dios no nos llamó De cristianizar a nadie hermano Amén Nos llamó a vivir la paz Amén Amén ¿Ve usted? Entonces Eso me inquieta Porque Dios es el que aprueba Amén No es usted Amén ¿Ve? Nosotros podemos decir Bueno yo soy de este mensaje Yo soy cristiano Lo que usted quiera Pero tus frutos Amén ¿Clobarán si sí o no? Amén Esa es la cosa Que necesitamos Ver este día ¿Ve usted? Oh Dios nos ayude Mi hermano Pero eso es ¿Ve usted? ¿Por qué? Porque como decía El hermano mexicanito Me gustaba El hermano El hermano dijo A veces hay mucho caínismo ¿Y qué caínismo? Más los pensamientos Amén Entonces él decía El de Abel Sonó un poquito más fanático ¿Entienden? Entonces hoy día Hemos sido alcanzados También Por esa adoración Hermano ¿Cómo le llamaríamos? Religiosa No si ya no es para qué Vestirse de acuerdo A nuestro reino Hay que modernizarse Y con la libertad De pronto que lo decimos O con la autoridad Que nos abrogamos Decir No si ya cambió Aleluya Si Ah ¿Ve usted? Porque todo lo dice Cuando la palabra sale Declaro una guerra ¿Ah? Mujeres obedezcan A vuestros maridos ¡Uh! ¡Guau! Que está diciendo Hijos Obedezcan Orden a sus padres Maridos también Amados a vuestras mujeres Si Dios es equilibrado Así que no No se me suban por el chorro Es equilibrado Dios es equilibrado Pero cosas Mi hermano Que son Parecieran obsoletas ya Y eso es lo que yo quiero tocar Este día Un creyente hermano Que ha tenido una visión De la palabra Él no está satisfecho Él está hambriento Porque quiere ver Ese Dios vivo Hermano No quiere ver Aquí adentro Amén Por eso Mi hermano Es la oración Si la oración Hermano Es lo que tú Expresas De tu necesidad Ana por ejemplo Hermano No podía tener un hijo Y ella Oiga hermano No es como hoy día Porque ella deseaba Tener un hijo ¿Verdad que sí? Porque el cana Me parece que era El cana ¿Sí? Ya Tenía otra mujer Que se llamaba Penina ¿Verdad? Ya Y ella le hacía burla ¿Ves? Entonces La oración ¿Qué le quedaba A Ana hermano? Lo sobrenatural Si ella hubiera Producido el hijo Hermano No Pero ella se entregó Señor No puede Y comenzó a orar ¿Verdad? Y a Elí Le pareció Mera rara La oración Está media Borracha O ha bebido Que se yo Pero Dios En su economía Le dio un hijo Uy Ya no me diga ¿Ve usted? No cabía duda Que Dios Se lo había dado Amén 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 ¿Ve usted? Y como sería Mi hermano Que ella lo había ofrecido Y quizás cuando tenía 10 No sé Lo tuvo que traer al templo Amén Pero no le dio cualquier hombre Le dio un porfeta Amén 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 Entonces a veces perdimos La expectativa Bueno Usted tiene una necesidad Entonces religión Necesita Madre Nuestra O oramos Por cosas No tiene que haber necesidad Amén Amén Quizás en tu vida Y en la mía Hay cosas Concupiscentes Todavía Amén Quizás en el mundo Todavía Amén 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 Y no estoy esperando Que lo invitamos Delante de otros Porque no Tenemos que guardar Nuestra No hermano Seamos honestos Porque esa es la verdad Porque cuando tú No vuelas la rodilla Y yo Mi hermano Sin que digamos Palabra Dios conoce Lo que está aquí Amén 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 Gloria a Dios No podemos engañarlo Mi hermano No podemos engañarlo Yo cuando lo digo Señor aquí estoy Amén ¿Qué puedo decirte? Amén Hombre virtuoso Amén Amén Oh mi hermano Se da Se da cuenta De nosotros Mi hermano Oh Dios Santo Clemente Ven usted Piénselo usted Es individual Amén 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 A veces somos malos Para orar Pero a veces Dios aprieta el torniquete Y cambia la cosa Amén Amén Tiene que haber una propuesta Por eso me gusta Daniel Daniel se propuso En su corazón Él Nadie fue lejos Y Daniel te propongo Que tú Estás medio mediocre ¿Vos crees? No Él se propuso Amén Es individual Mi hermano No es que La familia No, no Tú, tú, tú Amén Amén Tú te estás promoniendo Hay un propósito En tu corazón ¿Me entiende usted? Eso le prueba Hermano Que es individual Eso le prueba Que ahí dicen ¿Verdad? Pero, Pedro Pedro Arrepentido Usted dice Cada uno Es individual ¿O no? Cada uno Dice No dice por familia No dice No, no Cada uno En el aposento alto Dice El Espíritu Santo Cayó como fuego Y cayó como lengua Sobre cada uno Es individual Es una experiencia Individual Mi hermano No es colectiva Es individual Es tú Que tienes que buscar Es que el hermano Del lado No está interesado ¿Y qué te importa Mi hermano? Amén 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 Eres tú Es tu culto Y Dios ahora Tu culto Es mi culto Amén Eso es Es que el hermano Del lado No dice Amén ¿Y qué? ¿Y tú? Amén 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 A veces hermano Estamos sentados Amén El que está en vosotros Amén Mayor que toda Incredulidad Amén Amén Piénsen ustedes Esta mañana Amén Así que a veces No crecemos No es que Dios No quiere que crezca No Dios quiere Que nos desarrollemos Amén Amén Y cuando las conocemos Yo les digo a ustedes Y yo me consuelo Yo a veces estoy en la parcela Y estoy arando Uy Me empieza a doler un pie Y yo guardo Porque digo Oye Porque me dicen el tata Entonces Pero de repente Converso con algunos No Si a mí también me duele Y eso me ayuda Porque Ah Qué bien Yo pensaba que era yo No más Ah Me entiende usted De repente Oye Vienen malos pensamientos Y el otro me decía Ah Yo pensaba que yo No más No Si la batalla rusa Uy ¿Ve está? Y eso me consuela Porque digo Señor La verdad es esa No Me dice Si a mí también Me duele Ah Ya Amén Entonces empiezo Como uno A consolarse un poco Y dice Ay yo pensaba que era yo No más No Entramos ahí Porque Estamos en una lucha Con uno mismo A otra Entonces a todos los jóvenes No avancen más Quédense ahí nomás No hay manera Mi hermano La cosa es que Mientras este se envejece El de adentro Esa es la cosa Me entiende usted Que el de adentro No importa El de afuera Le puede dolor Los huesitos Me puede dolor Pero el de adentro Que esté bien Por eso que a veces Nos cuesta entender A los ancianos Nos cuesta entenderlo Porque a veces Conversamos con los ancianitos Y no hablan De puras enfermedades Entonces Con cosas Pero para allá vamos Sí ¿Verdad que sí? Porque este cuerpo Tiene esa Eso hermano Que somos transitorios Aquí Somos pasajeros Así que Dios Nos ayude este día Para que afrontemos Nuestra Nuestra realidad Entonces Seguimos un poquito Por lo que quiero llegar Entonces Cada hombre De pronto hermano Hace sus afirmaciones Es como en aquellos días En el Señor Jesucristo Nosotros somos hijos De Abraham Oh Que bien Hombre No hay problema Pero el problema Estaba ¿Verdad? Que Abraham No hizo lo que ellos hicieron Entonces ellos Se abrogaron Cierta posición Que no era tal posición Y el Señor dijo Si fueras hijo de Abraham Las obras de Abraham Es ¿Veo usted? Y ya empezó El razonamiento Porque cuando Me aparecía Abraham Allá Él me recibió ¿Verdad? Y mandó a hacer Un pan ¿Se acuerdan? Ah Pero ahora sí No tiene ni 50 años Y mire Está hablando No de allá Porque él era el gran Yo soy ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Porque Dios En cualquier momento Se puede vestir De carne Y por eso es importante Hermano Mire esto Es muy importante En todo tiempo Dice Oír mi voz No dice el personaje Dice mi oveja Oye mi voz ¿Ve usted? ¿Ve? Por eso hermano Que tenemos que Comprender Que ese gran Jehová Que se manifestó En la columna De fuego ¿Verdad? Ese gran Jehová Se hizo carne ¿Verdad? Amén Y luego Ese gran Dios Que estaba ahí En el Señor Jesucristo En ese cuerpo Hermano Que nació No de sexo Que Dios Creó En esta persecución Allá Cuando el hombre Cayó en pecado Yo siempre digo Hermano El hombre cayó En pecado Y lo primero Y lo primero Que hizo Adán Se hizo su religión ¿Ve usted? Se hizo su Este dijo Ya con esto Basta Cuando él ¿A dónde estás tú? Y ya el hombre Sabía Yo voy a la iglesia Yo soy miembro Pero no resultó Tenía que ser Hermano Él tenía que ser Cubierto Bajo un sacrificio ¿Ve? Entonces ahí Usted tiene que entender Hermano Y comprender Que era En aquella columna Hermano Era Dios Sobre nosotros Después Cuando él se manifestó En carne Fue Dios Con nosotros Y cuando él Partió Hermano Y dio su espíritu Ahora es Dios En nosotros No es que sea Entre dioses Si no son tres Manifestaciones ¿Verdad que sí? De ese acercamiento Hacia nosotros ¿Me entiendes? Oh es bueno Eso mi hermano Que lo podamos Meditar y ver ¿Ve? Entonces Nosotros podemos Hacer cualquier hermano Afirmación De nosotros mismos ¿Ve? Porque él también La hizo El Señor Jesucristo En su día En el monte De la transfiguración Llegó el día Que dijo Este es mi hijo Entonces mi hermano Estoy apuntando Hacia algo Es individual Es un examen Conciencial Y usted Y yo Cuando no nos desarrollamos Crecemos No podemos Echarle la culpa A otros Es que el predicador Es que El coro tocó Un tono más bajo En fin Nosotros buscamos Una mila de excusas ¿Ve? Por eso que me agrada Cuando el ministro dice Si usted no se siente cómodo Busco una iglesia Donde se sienta cómodo Pero le voy a advertir algo Si usted En esa iglesia Que se va No se vuelve A sentir cómodo Entonces quiero decirle Que el problema No está en la iglesia El problema Está en usted ¿Verdad que sí? Sí Entonces Hermano Esa es la cosa Yo siempre les cuento Hermano Estuve a cargo De una iglesita Como ocho años Estuve ministrando Y uno se da cuenta Hermano De las cosas como son Ah De los críticos Recalcitrantes Porque tienen su propia verdad Intransigente Porque un hijo de Dios Hermano Tiene su verdad Tiene la palabra Y la palabra es tolerante No es cortante Porque si Dios fuera cortante Yo no estaría aquí Pero él es paciente Misericordioso ¿Ve usted? Así que Dios nos ayude Esta mañana Dios nos dé esa fuerza ¿Ve usted? Amén ¿Ve usted? Entonces Dios lo que vindica ¿Qué es? Es su palabra Usted puede pelarse las rodillas Deseando el Espíritu Santo Hermano Pero si no está En obediencia a la palabra No hay nada Esa es la cosa ¿Me está entendiendo? Por eso es que yo quería Abordar un poquito este tema Cuando a veces discutimos Tú no tienes No, no hermano No discuta ¿Ve? Yo he visto a veces hermano En ese Yo no tengo guasar No tengo nada hermano Porque no veo ni una Entonces no sé Pero cuando discuta Le mando Y yo le voy a contestar ¿Para qué? ¿Para qué? Mi hermano A veces yo lo mero No, yo le voy a ver A mi profeta Y la Biblia ¿Y para qué? Mi hermano Amén ¿Me entiende usted Mi hermano ¿Ve usted? Y eso De pronto Está en nosotros ¿Ve usted? Aún sus discípulos En su día Señor Encontramos unos Que estaban Predichando fuera demonios ¿Y qué si lo hicimos? Callados Si no andan con nosotros ¿Y qué dijo el Señor? El que no es Contra nosotros A favor Nuestro es ¿Ve que hay cierto toque Que quiero tocar esta mañana De cierta humanidad De cierto egoísmo Después pasaron En ese mismo Pasaje hermano Pasaron por una aldea Y no los recibieron ¿Y qué cree usted? ¿Qué cree usted? Bueno hermano Si no nos recibe el Señor ¿Quiere que hagamos Llevar fuego al cielo Con su mano? ¡Chulo! Del espíritu hermano Y Dios los reprendió ¿Verdad? O no conocen ustedes ¿Verdad? Por eso le digo Si Dios fuera así Como nosotros los humanos Como me dijo una señora Una vez En la feria Me dijo a mí ¡Me la hacen una vez nomás! ¡Oh! Yo dije Gracias a Dios Que no es como ella ¿Sí o no? ¿Sí o no? Amén Amén Porque si no Yo no estaría aquí Bueno hermano Una vez Porque Dios conoce Que a pesar de mi falla Y la suya Usted ama al Señor Amén ¿Verdad que sí? Oh Dios Encárgate de mi corazón ¿Ah? Siempre viene eso Mi hermano Cuando Pedro No es igual maestro Porque Pedro Entusiasta Hermano Heriré al pastor Y las ovejas Se le van a desparramar Y Pedro salta ¡No señor! Porque a veces Hay entusiasmo Pero falta algo Falta la vida Mi hermano Ve usted Y él saltó Y dijo No señor Yo daría mi vida Porque Uy Que hombre más consagrado Y el señor le dijo No Pedro Me vas a negar ¿Ves? Me vas a negar Y Pedro Tenía las llaves del reino ¿Eh? Amén Sí Tenía A ti daría Porque cuando el señor Jesucristo Hermano Resucitó Él tenía las llaves Del infierno Y de la muerte Pero las del reino Se le habían dado a él Amén Amén Que se puede aparentar Pero lo real Hermano Sin Dios No somos nada ¿Entienden? Entonces usted ve Que lo niega Hermano Y este también Andaba No, no Si ni conozco El mensaje No sé ¿Cómo se sentiría Entonces No, no Yo creo Podrido Como usted Como yo Cuando fallamos Amén 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 ¿Por qué hermano? Porque sabemos Hacer lo bueno Entonces a veces Iniquidad ¿Qué es? Saber hacer lo bueno Y no hacer Amén Ah ¿Cuántas veces Por nuestra rapidez Mentimos hermano? Amén Amén Allá en la parcela Me dice Oiga pero una chiquitita No, yo le digo Yo procuro Y debo no mentir Amén Aunque me cueste Lo que cueste Con la ayuda del señor hermano Porque cuando tú mientes No se puede Parar por ti Amén Pero cuando tú dices la verdad Señor dije la verdad Es verdad Amén 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 ¿Me entiendes? A Dios le gusta la verdad Mi hermano Amén No le gusta el engaño La mentira Mi hermano Amén Le gusta la verdad Amén 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 ¿Ve usted? Entonces cuando pasa eso hermano Y la negrita empieza Este también andaba Amén No, si me conozco al tal Y se fue a pescar Y después el maestro Se aparece en la playa ¿Verdad que sí? Y a mí me impacta Porque lo primero Que le pregunta hermano No le dijo Como a nosotros ¿Viste? No le dijo eso ¿Viste? Me dejaste feo Yo te di la llave Y me fallaste Devuélvemela No le dijo eso No El baile dice Pedro Si me amas Hoy No me diga hermano Una socia Si amo al Señor Mira lo que hice No concuerda Y no nos pasa a nosotros Que quedamos atados Porque no concuerda Con lo que yo digo O lo que conozco Y le vuelve a repetir Porque Pedro le dijo Si señor te amo Y le vuelve Pedro ¿Me amas? Y yo creo que Pedro Empezó a asociar eso Pero como le digo Que lo amo Si mira La barraida que me mantiene Y me gusta hermano Porque a la tercera Me parece Pedro me ama Entonces él dice Señor Tú sabes Toda la Y por eso que a veces Señor yo he fallado Pero tú sabes Que yo te amo Tú lo sabes aquí Oh mi hermano Amén De usted Esa es la cosa Que necesitamos ser Mi hermano Amén ¿Ve usted? Entonces necesitamos Aquellas cosas ¿Ve? Que podamos nosotros Pararnos En esto que es personal Es mi necesidad Amén Yo quiero crecer Yo quiero madurar Yo quiero agradar a Dios Amén Pero este tercio Lo impide Amén Amén Y cada uno Tiene derecho O quiere Como sea En los dos cimientos Cuando el señor habla De los dos cimientos Uno hizo la casa Sobre la arena Y yo pienso Ese se demoró Un poquito Por más Porque tiene que Si era Para fabricar la casa A lo mejor la puso en la arena Y estamos listos Y el otro Y el otro empezó a acabar Miren En vez de subir Empezó a acabar ¿Y qué está haciendo? Buscando la ropa Amén 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 Siempre Siempre lo mejor Es más difícil Mi hermano Amén Amén Pero nosotros buscamos A veces Lo que no es realmente Lo que no es fácil Amén Amén Pregunto ¿Están bien? Amén Amén ¿Seguimos? Amén Ya Entonces vamos a leer un poquito Ahora Cualquier hombre Dice en este mensajito Puede hacer cualquier clase de afirmación Lo que quiera Yo soy hijo de Abraham Yo conozco el mensaje Yo creo Yo he sido Lo que quiera Amén Y así ha sido en estos días Dice Donde se han dicho Toda clase de cosas Al grado que ha sido horrible Pero vean Si hay una verdad Debe ser por la palabra Amén Pues dice que ellos han tenido Toda clase de cosas Dice De aceite que sale de la gente La sangre que le sale de las manos Y mujeres con sangre en su espalda Corriéndole hasta sus zapatos Y levantan sus zapatos Y derraman aceite Y rana Y saltan por ahí Y todo por la plataforma Y toda clase de cosas así No hay cosas semejantes Como esa en la Biblia No hay promesa De algo así en la Biblia Solo dice En los días postreros El espíritu es de día Tan parecido Que engañaría Si fuera posible A los elegidos Si fuera posible Pero no hay escritura Para eso ¿Me entiende? Entonces ¿Por qué a veces hermano Vivimos en un mundo Tan religioso? Porque cada uno Hace la afirmación De lo que quiere Usted tiene hermanos preciosos Pentecostales Hermanos Que no se bautizan Porque no creen Pentecostés Entonces a veces Somos pentecostales Por emoción Es tanto así hermano Yo le digo Una vez me tope Con un ministro Siendo el pentecostal Me dijo Que Pedro Se había equivocado Y para decir eso Es que será Acto de dudas ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Hablemos la cosa No soy un crítico Usted diciendo una verdad Que yo la viví ¿Ves? Entonces ¿Cómo no da gracias Señor Si yo estuve ahí? Y yo estaba en una iglesia Y cuando llegó el mensaje Uno trata de Hermano ¿Sabes? Cuidado Que hay falsos profetas Cuidado Entonces tiene que ser algo Que Dios hace ¿Ves usted? Entonces Hermano Va más allá Que una emoción Va más allá Que estas grandes cosas ¿Ves? Entonces dice Pero cuando se trata De la genuina palabra De Dios Sin adulteración Confirmada por Dios Parece que incluso Hace bochonar A un grupo Del lado radical ¿Ven? Se apenan Al respecto Pero esa es una realidad Para el hombre Mujer Muchacha O muchacho Que realmente Sea un cristiano Genuino Cuando Dios Hizo la promesa Del bautismo Del Espíritu Santo Y usted lo recibe Algo se arraiga En usted Y no hay nada Que pueda ocupar Ese lugar Cuando un hombre Se encuentra con Dios No con algo Manufacturado Emocionalmente Algún entusiasmo O alguna doctrina religiosa Algún catecismo O credo O dogma Que él ha aceptado Para su propio consuelo Sino cuando él Realmente llega A ese lugar Así como Moisés Allá en la parte Detrás del desierto Y camina cara a cara Con el Dios Todopoderoso Y usted ve La voz hablándole Exactamente Según la palabra Y la promesa De la hora Eso le hace Algo a uno ¿Ve usted? No se avergúnta De eso Eso le hace Algo a uno Ahora Veamos entonces Por algunos minutos Hay personas Que reciben Tal experiencia Y hoy les hablo A ustedes No como una iglesia O como una denominación Les hablo a ustedes Como individuos No porque ustedes Asisten aquí A este tabernáculo O porque yo los ame a ustedes O porque ustedes Me amen a mí No es por eso Permítame hablarle A ustedes Como mortales Moribundos Que algún día Tendrán que llegar Al final De esta vida Y tal vez Yo no esté allí Ni otro predicador Esté allí Pero solo Hay uno Que puede encontrarse Con usted Allá Y ese Es Dios Y usted Escúchelo A él No porque Mi esposa Es una buena Cristiana O porque Mi esposo Es un buen Cristiano ¿Estaré allí ¿Y yo con Dios? ¿Habré yo con Dios? ¿Habré tenido yo Un encuentro con Dios De esa manera? No porque Mi pastor Haya conocido a Dios O porque Mi diácono Haya conocido a Dios Si no ¿Habré yo tenido Un encuentro con Él? No porque Haya gritado No porque Hablen lengua No porque Yo No Yo no le he Conocido a Él Como persona Luego Usted nunca Se avergonzará De eso Es algo Muy perfecto Y puro Y verdadero Ahora Recuerde Usted pudiera Encontrarse Con un espíritu Que actúe Como Dios Usted pudiera Encontrarse Con un espíritu Que haga esto El otro Sígalo un poco Y vea Como cuadra Con la palabra De Dios Usted pudiera Encontrarse Con un espíritu Que le dice Que usted es salvo Y le da Una sensación Gloriosa Y usted grita Y llora Pero cuando viene Y niega la palabra ¿Cómo puede El espíritu santo Que escribió la palabra Negar su propia palabra? Amén Dice ¿Viste? Ese espíritu Debe acentuar La palabra De Dios Con un amén Y no es Y si no es así Entonces usted Nunca tuvo Ese encuentro con Dios Usted se encontró Con un espíritu Engañador Y el mundo Dice Está lleno De eso Hoy día Amén Dios nos ayude ¿Ve usted? Dios nos ayude Este día Mi amor Amén Amén Y cualquier discípulo Dice De Cristo Que ha entrado En contacto Con él En la redención Y que la salvación Dice Ha entrado En su corazón Él es un poseedor De Dios Y que clase De vida Deberíamos vivir O como Deberíamos caminar O como Deberíamos hablar Si Si Dios Está presentándose A sí mismo A través De nuestros cuerpos Mortales ¿Quién podría Avergonzarse De eso? ¿Ve usted? Y él habla Un poquito Dice Si yo fuera ¿Verdad? Si llegara a suceder Que aquí Yo fuera policía Dice Aquí Jefferson Bill Yo tendría Toda la autoridad Dice De la De la De la ciudad Me estarían apoyando Dice Porque yo soy De una autoridad Amén Si yo fuera policía Luego dice Y esos tremendos carros Dice De tremendos camiones Hermano Que pasan toneladas Y yo me parara Y lo detuviera Dice Él tendría que Pararse Amén No por la fuerza Que no Sino por la autoridad Amén 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 Entonces hermano ¿Por qué Habla de esto hermano? Porque de repente El negocio de Satán Es no dejarnos ver Lo que somos Amén 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 Porque dice El día que usted sepa Lo que usted es Amén Amén No que suponga Amén No, no Es que parece que soy un hijo de Dios Me da la impresión Porque el sentido No, que usted sepa Amén 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 Lo que es Y lo que usted representa Amén 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 ¿Ves? El carabinero hermano Cuando lo traje a usted No está suponiendo A ver, oiga, ¿sabes? Que yo voy a actuar Como... No Amén Amén Esos medio caras Esos medio caras así Dura vos ¿Ves usted? Buenas tardes señor ¿Verdad? Su licencia por favor Y los papeles Me toca poco Pero ojalá Pero así Con autoridad Amén Amén Es así o no mi hermano Amén Porque él es autoridad Amén Amén Y Dios nos ha dado autoridad Sobre los demonios Amén 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 Pero a veces ¿Por qué mi hermano La vida cristiana Tiene que... Es muy peculiar Porque tiene que andar En condición ¿Ve usted? Usted no puede darse La hermano De autoridad Y de repente Viene el diablo Le acusa Y acuerda que tienes Pecado oculto Ya le cortó La libertad Amén 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 ¿Sí o no? Amén Acuérdate que ayer Echaste manso Garabatito Y no te vas a arrepentir Porque el diablo Es acusador Amén Amén Por eso que la vida De un cristiano Hermano Tiene que andar al día Sin nada oculto Sin odio Sin rencores Si no... Ayúdame señor A arrepentirlo Amén Porque la escritura dice Si alguno hermano Encubre su pecado No puede prosperar Amén 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 Pero el que lo confiesa Y se aparta Y se prosperará Amén Amén ¿Me entiende usted? Por eso yo me siento Muy agradecido hermano Porque eso en la iglesia No lo enseñan La iglesia moderna Hoy día Venga no más Somos miles Pero no le dicen la verdad ¿Y sabe por qué? Porque se van Amén Amén ¿Sí o no? Se ven mi hermano Amén Amén Ah no Me voy a la otra iglesia Porque es para todo gusto Porque estamos en la odisea Los derechos de la gente Entonces llega otra Y ya Ah esta sí Aquí sí Ah aquí de pronto Me dejan fumar Me dejan Aquí estamos bien Si después Dios Y el Dios de todo No mi hermano Dios tiene sus reglas Dios tiene sus reglas Dios tiene sus reglas Dios tiene sus reglas Ah Y no es que alguien Las haga duras Es que Dios Las hizo así Amén Así que Dios Ayúdanos a amarte A darnos cuenta Que tú nos sacaste Amén Tú nos revelaste Es tu palabra Amén Para que seamos parte De esa palabra Amén Amén Y si hay algo negativo Hermano Porque lo más que Nos cuesta hermano De pronto Es tener eso que digo yo Esa autocrítica De mirarnos de verdad Amén Estamos cansados Miramos siempre a los demás Amén Ah Mira el hermano Mira el otro Mira el que es de ti Amén 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 Esa es la cosa Esa es la cosa Esa es la cosa Que yo quiero en esta mañana Que pudiéramos entender Amén 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 Hermano Ese equilibrio perfecto Amén A veces Aún dentro del mensaje Amén Uno conoce gente Caclanciosa Llena de conocimiento ¿Ah? Sí Con que se alegran Uno me dijo una vez Usted ni sabe Para donde la micro Bueno Dije yo mientras sepa Que estoy arriba de mi micro No importa A donde vaya Pero que va Porque hay gente así Mi hermano ¿Ven? Hay gente que con este mensaje Con este conocimiento ¿Sabe lo que nos falta? Un baño de humildad Amén Porque a veces pensamos Que estamos aquí Por nuestro mérito No Es que el señor Tenía que fijarse en este No Si Dios te hubiera dicho A ti Elige mi cuadra Elígeme a algunos hijos Tú no te habrías elegido Pero Dios en su economía Mi hermano Gloria a Dios Gloria a Dios Y a veces en la parte humana Nos tenemos distancia No señor Me trago a tal hermano Y ese hermano Que tú no te tragas ¿Sabes quién lo trajo? Dios Nos lo fuiste a buscar tú Por eso todos los que estamos aquí No teníamos por dónde conocer Yo no tenía por dónde conocer Al hermano Guillermo ¿Por dónde? Pero Dios nos trajo Él nos llamó Y si no somos capaces De soportarnos Mi hermano Porque el apóstol habla por ahí Soportándonos uno a otro Orando Señor Cambia Mi hermano A lo mejor no me gusta su carácter Su forma de ser Él heredó de su papá De esa manera Y yo heredé Heredé de mi papá El mío Pero señor Si él hereda Tu naturaleza Y yo también Entonces Vamos a unir Va a haber amor ¿Verdad? Lo voy a amar Con sus fallas Con sus taras Oh mi hermano ¿Vos está? Porque estamos creyendo esto Y estamos esforzándonos Porque deseamos Que Dios nos bendiga Ya hemos sido bendecidos Porque Él nos predestinó El pastor decía el otro día Mire su predestinación Porque a los que Él predestinó ¿Qué hizo? Los llamó Entonces soy parte De Él Me llamó Sí Y a los que llamó Los justificó ¡Aleluya! ¡Piénsalo! ¿Ve usted? Y a los que justificó Los glorios Todo es de Él Todo es de Él Entiéndalo Si aquí no interviene Humano alguno Aquí tú no tienes que Ah es que no soy inteligente ¡No! Por dencio que sea Dice por ahí Si hay que ofrecerle Yo le digo la verdad señor ¿Qué te ofrezco yo? Y cuando oro Y me toca esta semana Porque la No la sufro hermano Pero yo entro en nervios Yo soy un tipo nervioso Entonces digo señor Yo te ofrezco mi ignorancia ¿Podrías ocuparla? Sí ¡Oh! ¿Ve usted? Y no lo digo por ser humilde Ni no le digo la verdad hermano Porque yo quisiera ser más Experto Veo a otros predicadores Me gusta Oiga, cita Yo no lo tengo así Por más Pero señor Te ofrezco Si tú quieres Ya Aquí estamos Bueno, gloria a Dios Dice Y esa es la iglesia Nosotros tenemos autoridad Por medio de la resurrección De Jesucristo Y su palabra prometida Las cosas que yo hago Vosotras también las haréis Y más que estas haréis Porque yo voy al Padre No se avergüencen de Él En esta generación Amén Y yo quisiera Tomar un poquito Hablar de las jovencitas A mí me agrada Profundamente Cuando veo a las jovencitas Metidas como se visten Sé que eso es contrario A lo mejor les cuesta En el colegio Pero mira Pero no se avergüencen Somos especiales Somos real sacerdosos ¿Quién nos escogió? Tú Dios nos escogió Y a veces Voy a la feria Y veo Esa que va a ella hermana Y esa que va a ella también ¿Verdad? Porque no se avergüenzan Debes Ah, no, no Es que tiene que Estizar la moda Claro Si así es la cosa Porque la moda Hermano Una sociedad marca A la sociedad la marca Establece sus leyes Ve usted Hoy día no se casan Y nadie se casa Amén Entonces Esos hijos que nacen Hermano ¿Qué les enseña? Nadie Porque destruyeron Lo que Dios creó El otro día Escuchaba a un comentarista Porque a veces Escucho hermano Entonces Él decía No, yo me siento libre Entonces libertad ¿Qué hemos logrado Con el libertinaje? Que cada uno Haga lo que sienta Y lo que quiera Yo les comentaba El otro día Cómo ese muchacho Tiempo atrás Fue a cambiar un repuesto Y por qué no se lo cambiaron Le tiró Y mató a una persona Y mató a una persona Porque dentro de él Entonces el mensaje Entonces el que nos enseñaba Decía Cuando usted quiera pelear O su esposa O usted Bájese del ring Bájese Aquí Bájese No, es que No, hermano Olvíde ¿Para qué? Para conversar Hay que tener capacidad Para pelear No Hay que tener mal genio Pelea no Le va a ir el carro ¿Para qué? Entonces, hermano ¿Cómo somos de verdad? Quizá usted pueda pensar Voy Me gustaría que nos hablara De algo Hermano ¿Y qué si el evangelio Tiene que ser humanizado De nosotros? ¿O no quiere usted eso? Es las cosas simples ¿Usted cree que voy a Un cristiano mal genio? ¿Ah? ¿Cree usted que No, es que cuando a mí me da ¿Usted cree que un cristiano Es así? No Cuando a mí me da Por eso me gusta La gente cuando me dice Yo no tengo pelos en la lengua Ah, le digo yo Ya sé para dónde va la micro Porque es así No tengo pelos Quiere decir que Cuando las lanzo Entonces examinémonos De verdad Y le estoy diciendo Cuando nos examinemos ¿Acaso cuando vamos a cenar Nos dice Examínese cada uno? No, es que Hermano, usted no está apto Para cenar ¿Por qué le importa a usted, hermano? Es usted Soy yo Soy yo, señor ¿Estaré apto Para pasar a tu mesa? ¿Estaré en libertad? ¿No hay nada Que me condene? ¿Ah? Sí, mi hermano O estará mi esposa Sentada por ahí Y, pobre, Estaba a cenar ¿O estará mi hijo Diciendo Pensando? ¿Ah? Si no es la cosa fácil, hermano La primera comunión Que usted tiene que tener En su familia No, señor Tengo alta comunión Con los hermanos Y con tu esposa Y con tus hijos Los abrazas Les dice que lo amas Voy a ir por ahí No importa Pero ahí es la cosa, mi hermano Seamos espontáneos Cuando alguien parte, hermano Uy, yo lo quería tanto Yo le digo ¿Y se lo dijiste alguna vez? Bueno, la verdad es que ¡Expréselo! ¡Dígalo! ¿Sí o no, mi hermano? ¿Acaso no es bonito Cuando tú abrazas A tu hijo, hermano? ¡Oiga lo más extraordinario! Cuando yo puedo abrazar A mi Juan O a mi Abraham, hermano Oiga, la cosa cambia, pues, hermano Es un vigente Entiéndalo Y aunque puedan tener fallas Yo los abrazo Los amo Así como Dios Con tu falla Te ama igual ¡Oh, aleluya! El amor no es condicionado, hermano Pedro había fallado Pero Dios siguió Amando a Pedro No le quitó las llaves Oye, devuelve Dame el traicionante ¡No! Él sabía que algo iba a suceder Él sabía que había Un aposento alto para Pedro Y Él sabe que hay uno Para mí también ¡Yo lo quiero, Padre! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Todavía hay algo para mí, mi hermano Pero tenemos que reconocer Nuestra necesidad No nos escudemos Bajo nuestra religión Nuestra cubierta Si no seamos honestos con Dios Señor Quizás mi lengua todavía es larga Quizás mi lengua todavía es chismosa Aquí cuando a veces en la iglesia Pasan cosas negativas Oiga, corren Pero no le digo cómo Pero pregunte usted ¿La palabra dónde estuvo? Pero un error Entonces que llegue hasta ti Cuando hay algo negativo Tú no sigas para allá Córtalo aquí ¿Aquí se acabó? Y por el tal no lo condenen Oremos por él, hermano Hermano, si dio una caja de sorpresas Pero espectacular Puede que hayan descarriado ¿Y usted cree que Dios no los puede traer? ¡Amén! Dios lo puede hacer, mi hermano Lo que pasa es que nos hemos convertido Nosotros en catedrales de cristianos Este sí No, este no ¿Y quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Ah? Cuando Dios conoce el corazón de eso ¿Ah? Dios toma las cosas no como tú No como yo Yo te pregunto, hermano ¿Habría elegido a Pablo? ¿El bandido ese que mató a Esteban? ¿Lo había elegido usted? ¡Jamás! Yo habría elegido uno proclive a la causa Pero Dios con su poder dijo No, yo voy a elegir este buen chale Entonces Dios puede hacer cualquier cosa, mi hermano Si lo que pasa y carece en nosotros Dios, danos fe Que pisotee mi sentido, entiéndanlo ¡Ah! Que mi sentido, que mi razón Yo la pueda, oye ¿Acaso eso no es lo que fue lo que hizo Abraham? Le fue prometido un hijo Y él no podía hacerlo No podía producirlo No podía tenerlo No podía engendrarlo como usted quiera Pero él pisoteó su sentido Y su fe pasó por encima Y daba cada día gloria a Dios Porque algo Dios me dijo Dios me dijo que le iba a cambiar Dios me dijo que podía llenarme con su espíritu ¡Oh! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Hermano! Si son cosas simples Como esa Por eso yo te digo El diablo siempre quiere tenernos en ese bello Nos quiere mantener en Cades Barnea Mirando para Canaján ¡Chuta! Ahí en la tierra Pero Dios rompe las cadenas ¡Aleluya! Yo quiero entrar a esa tierra ¡Aleluya! Queremos entrar allí, mi hermano Esa es nuestra tierra El Espíritu Santo No hay otra ¡Aleluya! Ve usted Hay un precio que pagar Usted me dice No, si él lo pagó Sí, pero tú tienes un precio Porque él dijo Si alguno viene en pos de mí ¡Nieguese! ¡Aleluya! Ve usted, mi hermano ¡Nieguese a sí mismo! Lo que pasa es que este tercio Le cuesta admitirlo Oye, tú no vales nada No sirve ¡Vacíate! ¡Muere! ¿Acaso el profeta no dijo en su día Este tabernáculo? ¿Qué necesita? ¡Una matanza! ¡Una matanza! ¡Aleluya! ¡Oh! ¡Piénselo! Hermano, Dios no baja por simpatía Él baja por su palabra Por eso, hermano Oh, se ha pasado la hora Pero estamos bien ¡Aleluya! Por eso ya me gusta, hermano El desafío del Monte Carmelo Estaba el gran profeta Elías Y dijo ¿Hasta cuándo claudicáis Entre dos pensamientos? Porque a veces somos seres pensantes Y los pensamientos no vienen aquí Vienen aquí Por eso que el hermanito mexicano Que me agradó Ve y me queda en grabado Dijo ¿Verdad? El diablo tomó la cabeza Pero Dios tomó el corazón ¡Amén! El diablo de la Escritura dijo Hijo mío, dame hoy tu cabeza ¡No! No, dice Hijo mío, dame hoy tu corazón ¡Amén! ¿Ve usted? ¿Hasta cuándo, mi hermano? ¿Hasta cuándo? Entonces, el gran desafío Y ahí estaban los vales ¿Ve usted? Entonces dijo Tomemos un güey Y usted sabe ¿Ve? Pero lo que me llama la atención Que él dice En un pasajito ¿Ves? El 25 dice Pero no Vamos a poner fuego Debajo El fuego que venga Tiene que venir Sobrenatural No le vamos a poner emoción Que reemplace El fuego de arriba Porque eso es lo que estamos haciendo A veces como religiosos Ah, no, yo hablé lengua Yo tuve una sensación Yo tuve No, no No le coloque fuego humano Dejen que el fuego Venga de arriba Amén ¿Ve usted? No me acuerdo bien Hermano Tengo malas memorias Pero ahí estaba Y entonces en la mañana Le dio los vales Y gritaban Y chillaban Y emocionados Porque somos emocionales Hermano Yo estoy tan contento Que un profeta dijo Usted tiene que entrar En el espíritu Ah, cuando usted va al estadio Dice Mete un bolso aquí ¿Por qué pasa? Dice el mundo Oiga ¿Por qué entra en el espíritu? ¿Verdad que sí? Los que hicimos el servicio militar Echamos en el espíritu militar Por eso que él dijo En espíritu No en cualquiera Y en verdad Si ese espíritu No comulga con la verdad No es de Dios Amén Gloria a Dios Por eso Entonces hermanos ¿Cómo conoceré Si es verdadero o falso? O sea El uringo El tumi Ah Ahí estaba la cosa Entonces ahí estaba Elías Y dice Y en la tarde Qué coincidencia En la tarde ya ¿Ves? Habrá luz en la tarde En la tarde dijo Ya lo hicieron ustedes Y no bajó nada Listo Ahora me toca a mí Y lo primero que dice Elías Ha llegado a mí Y él no fue rabia Y dijo Ahora le voy a demostrar Yo que No Él comenzó Dice A restaurar El altar ¿Verdad que sí? Y colocó el buey ¿Ves? Y era carne de buey Que no tiene deseo No es como El otro día explicaba El pastor ¿Verdad? Porque No era carne de toro Sino que buey Era castrado No tenía deseo propio ¿Ah? ¿Me entiende usted? ¿Ves? Y ahí usted lo puede leer Hermano Eso se encuentra Si quieren En primera de Reyes 18-20 ¿Ve usted? Amén ¿Ve usted? Entonces Sucede eso Y le tira agua Hermano Y toda la cosa Y luego me gusta Dice Señor Eso es No por mandato tuyo No por capricho No por demostrarle No, no ¿Verdad que sí? E invoca a Dios Y el fuego cae Y dice Consume el ame Y luego dice Les cortó la cabeza A los otros Y yo me preguntaba A ver Porque estaba arando Estos días Y yo ando arando Porque hermano Usted sabe ¿Y por qué le cortó la cabeza? Porque en la cabeza Hay pensamiento Así que equilibres Es lo que le digo Necesitamos que nos corten La cabeza Yo no quiero pensar más Yo no quiero pensar Yo quiero creer ¿Le parece? Hermano Estamos llenos de pensamiento La tierra de nadie Dice el domingo El pastor La tierra de nadie aquí A mí se me ocurre ¿Ah? Si en ese principio Hermano Vea Eva Ella sabía El bien y el mal Porque Dios Se lo había dicho Pero cuando Dios Le ve Perdón Cuando Satán Le vende la pomada No Si sabes que Vas a hacer Tú que decida Tú vas a saber El bien y el mal Y por eso Tenemos lo que tenemos hoy día Entonces una mujer dice Bueno Yo me he visto con pantalones Porque es tu criterio ¿Ah? Me veo vieja Que chiquito ¿Ah? ¿Me entiende usted? Y cada uno Porque tenemos esto Por eso Pablo dice Con Cristo Estoy juntamente crucificado Y Pablo ¿Y sigues viviendo El mismo Saulo? No Ya no vivo yo Hermano precioso No es lo que tú Quisieras decir de ti Yo quisiera decirlo Ya no vivo yo Ya no vive Peralta Se murió ¡Ah! Cristo Vívenme ¡Oh! Gloria a Dios Por ello Amén Oh Dios Ayúdanos este día No se avergüence Dice En esta generación Pecaminosa Adúltera Lleno de toda llaga podrida Todo lo que era decente Ha llegado a ser Indecente La política nacional Inmundicia Las naciones están en ruina ¿Ves? Y él habla ahí de cantantes Como Elvis Presley Pambón Ricky Nelson Que era de mis tiempos ¿Ves? De los sesenta ¿Ves? Entonces Pero ven usted mi hermano Hoy día la gente Están emigrando a Estados Unidos ¿Usted ha oído? ¿Ves? Van caminando Porque esa pobre gente No tiene donde Entonces estamos En un caos Mi hermano Es triste Y un cristiano Se adolece No, que bien Que les pasa un incrédulo No, verdad Porque si no hubiera sido Por la gracia de Cristo Yo estaría ahí Entonces Un creyente Siempre tiene un espíritu Intercesor Amén Y si hubieran 50 Y si hubieran 40 Amén 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 Gloria a Dios Me cansé Yo no creo Dice Yo creo que tú estás aquí Dice Y tú estás muy cerca En esta hora Yo no sé Quieren sean Ni siquiera Si hubiera alguno aquí Pero simplemente Me siento dirigido A orar a ti No me importa La que la gente Me oiga Pues eso ha sido Un rito hipócrita Dios me libre Yo no quiero ser hipócrita Si no oro Con la sinceridad De mi corazón Amén 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 Quienquiera que sea O él o ella Tú que hablas En esta mañana Humildemente Que no se avergüencen Amén Sino que te reciban Amén Pues tal vez No queden muchas oportunidades Esta podría ser Esta podría ser la última vez Que nos reunamos Antes de su venida Esta cerca Amigo Parece ser que Cada escritura Ya casi se ha cumplido Y pudiera ser que usted O para mí Esta pudiera ser Nuestra última oportunidad Pudiéramos ya no estar Dentro del anochecer Amén Amén Entonces él dice Prepáranos Señor Para que podamos ser capaces De una manera cristiana De traer pecadores a ti Y miembros Que la iglesia Que conozcan Al que Dios Nosotros Al Dios que nosotros Conocemos Al que hemos conocido Personalmente Permite que él también Llegue a ser el Dios de ellos Ahora Padre Esto no lo podemos hacer nosotros No podemos hacerlo entrar Pero tú El Espíritu Santo Muévete sobre Cada persona Y miembros de iglesia Y como la pequeña experiencia Que tuve contigo La otra mañana Ven y busca Una novia para mi hijo Tómala dentro de la gente Dentro de la iglesia Saca esa novia Permítelo En la oración Ahora Señor Envía Rebeca Yo trataré de ser Eliezer Ayúdame a ser Selvio Fiel Y que Dios del cielo Envíe a su ángel Delante de mí Delante de nosotros Para que nosotros Juntemos las cosas Y seleccionemos La novia Que él ha escogido Tenía eso para el final Hermano Porque él siempre Se sintió como Eliezer ¿Verdad? No tenía herencia Y entonces Decía Se me fue Pero ¿Quién va a heredar Este damaseno Que era Eliezer? Y Dios lo comisionó Busca Busca una novia Entonces cuando El mensaje baja Hermano ¿Qué está buscando? La simiente ¿Qué le parece? Entonces redondeando Un poco hermano Quisiera Terminarse La voluntad Porque nadie puede Poner otro fundamento Que está puesto El cual Es Jesucristo ¿Verdad? No hay título No hay nada El fundamento está puesto Y sobre este fundamento Si alguno edificare Obras Oro Plata Piedras Preciosas Madera Heno Jarrasca La obra de cada uno Será manifiesta ¿Le parece? Porque Elía la declarará Pues por fuego Será revelada Y la obra de cada uno Cual sea El fuego Lo aprobará Entonces se da cuenta Que no es lo que nosotros Digamos Tomaba Elías No era Elías No bajó por causa de Elías Bajó por causa de la palabra Amén Amén Entonces hermano precioso Esta mañana Quería conversarles Este tema ¿Verdad? Para objeto que podamos ver Que es individual No dependa de otro ¿Verdad? Y aun si lo suyo No está con usted Usted entre en armonía Con Dios Y luego reclámenlo No me gusta Perdón No me gusta esa palabra Reclámenlo Pídalos en misericordia Quizá usted tiene hijos Que no están aquí Señor Mira mis hijos Son mis simientes Son mis siembra Amén ¿Qué le parece a usted? Porque los papás hermano Tenemos eso Y las mamás también Que aman a sus hijos Siempre van detrás de ellos Entonces cuando se casen El problema se acaba No, no se acaba Se agranda ¿Sí o no? Porque estamos pendientes Que si ¿Verdad? Estamos pendientes Como Como Mi yerno Y voy a ser honesto Trata a mi hija Y como Y uno empieza a ver ¿Ah? Porque nosotros Criamos de una manera Y los anexos a veces Entonces Anclemos en la palabra Anclemos en la palabra Porque nuestro único propósito Es que podamos Podamos ser cristianos De verdad ¿Le parece a usted? ¿Ah? Mire siento algo Decirle algo Pero No seamos canutos Sentí decirle hermano Me perdona alguien Si se ofende Pero yo creo que eso es Y canuto Que es algo hueco así Entonces no Dios nos quiere Que seamos cristianos Crientes de su palabra Y el creyente hermano Tiene tolerancia A veces los hermanos Se meten en problemas Porque somos críticos Somos intolerantes Entonces a veces Estamos llenos de crítica Y el profeta Habla en un mensaje Dice Usted se va a llevar Lo que viene a buscar Si usted viene a criticar Dice El diablo le va a mostrar Pero si usted viene Por palabra Dios le va a hablar ¡Oh! ¿Ve usted? ¿Ve usted? Entonces hermano Esta mañana Estaba mi corazón Mostrarles eso Que son individuales Nuestras decisiones Tomémoslas entonces ¿Le parece? Señor ayúdame Esta mañana a vencerme Vence mi tierra Y cuando venga aquí hermano Entonces venimos hambrientos No viene No es que no me gusta Mire le voy a decir algo Y equilibriese Yo tengo una yegua Y no quiero que esté pensando No me lo está comparando Pero mi yegua hermano Yo trillo los porotas Entonces guardo la paja Y la paja Se la doy revuelta Con alfalfa Porque me ahorro Hay que ahorrar Pero que sucede Que cuando yo le echo Una buena caja de paja Y le echo alfalfa arriba Oh la yegua Pero después empieza a relincharme Que quiere pura alfalfa nomás Y yo le digo No porque si tienes hambre Te las vas a comer Entonces el día lunes Cuando llego Limpiecito Oh Tenés hambre No es lo que ella quiera Por hermano Ahora no piense por favor Porque estoy como Yo les comentaba Tuve a cargo de una iglesina Entonces quedé medio espirituado Que digo Hermano Le estoy diciendo hermano Que nosotros somos así Entonces a veces Dice cosas Aquí no es elección ¿Qué quiere que le predique? Bueno Una cosita alivianita Que no dai mi epidermi Por hermano Ah Que no me toque a él No, no, no Si no, está todo bien No, no Si Dios se mete hasta acá Amén Que si hay pecados no confesados Que los remezca Amén Y por favor No me diga No es que yo soy así No, si Dios te puede cambiar Amén Amén ¿Ah? Si Entonces no me diga Como muchos amigos hermano Que de pronto son viciosos No, es que no se va a chicharra Ya están consolados Ya Claro ya No hermano Dios nos ha llamado Para las ligas mayores Amén Para que salgamos De nuestra mediocridad Amén En otras palabras Señor Sácame de la odisea Amén Ayúdame a introducirme A la edad de tu espíritu Amén Donde tú gobiernes mi vida Amén Donde cada acción Puede decir Señor ¿Será esto? Amén Aunque parezca Sino que cada hombre Es temeroso Señor Será tu voluntad Amén Es que lo vamos a invitar A la iglesia a predicar Pero será tu voluntad Señor Amén Porque si es la voluntad A Dios Vamos a ser de bendición Amén Y si es la voluntad mía Es como dice Jeremia Ellos fueron Dice Y yo no los mandé ¿Viste? Entonces todo Tiene su equilibrio Amén Y habiendo dicho esto Terminé Porque me cansé Dios les bendiga hermano Gloria a Dios Pregunto ¿Le habrá hablado Dios esta mañana? Gloria a Dios Gloria a Dios entonces Servimos para algo Gloria a Dios Gracias Padre Gracias Padre Gloria a Dios por ello Ve usted entonces Precioso hermano Ya me siento mejor Me queda el domingo todavía Pero usted va a estar Robando por mí ¿Verdad que sí? Espero que no estén pensando No, yo no voy a venir el domingo Van a venir Esperamos que así los invitamos Pero hermano Eso es Y quiero decir algo No suena liviano hermano Lo que pasa es que nos venimos a ser trágicos aquí Aquí el mejor lugar donde podemos descansar Donde podemos sacar nuestras amarguras Es que estoy en batalla Pero hermano Dios ayúdame a vencer Ayuda a pasar mis pruebas Señor De todo aquello Es lo que necesitamos Correcto Vamos a contar Vamos a contar un corito hermano Que teníamos Que habla de construcción A ver si lo aprendemos A ver si lo aprendemos Me gustaría Verdad que sabía yo En la iglesia pentecostal Allá lo cantábamos ¿Ves? De construyendo No sé si alguno se lo sabe Construyendo día por día En trabajo y en alegría No con martillo, sierra ni clavo No es una casa hecha de mano El arquitecto es Jesús Perfecto plano la Biblia es Constructores somos sí Para tener hogar allí ¿Te parece? ¿Lo guardiamos? Amén Gloria a Dios Canteámoslo entonces ¿Ya? Deme una nota ¿Quién? ¿Ah? ¿Yo? Ya Pero deme una nota A ver qué nota puede ser ¿Quién nota? Dos días por día En trabajo y en alegría No con martillo, sierra ni clavo No es una casa hecha de mano El arquitecto es Jesús Perfecto plano la Biblia es Constructores somos sí Para tener hogar allí Construyendo día por día ¡Ahí mejoró! ¡Lígalo! El trabajo y en alegría No con martillo, sierra ni clavo No es una casa hecha de mano El arquitecto es Jesús El arquitecto es Jesús El arquitecto es Jesús Perfecto plano la Biblia es Constructores somos sí Para tener hogar allí Para tener hogar allí ¡Ahí mejoró! ¡Ahí mejoró! ¡Ahí mejoró! ¡Ahí mejoró! ¡Gloria al Señor! ¡Gracias Padre, gracias Padre! Así que de esta mañana adelante Todos son declarados constructores ¡Ahí! ¿De acuerdo? De nuestra propia vida ¿Ok? Así que Tenga usted ¿Tiene Winchamedy más? No, no Tenga la suya ¡Ahí! No está la estatura por ahí La estatura de usted Ahí la Winchamedy ¿Dónde estoy? ¡Ah! Fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia ¿Qué está careciendo, señor? Entonces usted es constructor De su propia vida ¡Amén! Así que Cualquier exabrusto Hermano mío Que haya sido De mi parte Yo les pido disculpas Si alguien No sé Puede ser ¿Ah? Pero por la palabra Ni un centímetro ¡Amén! ¿Ok? Ya Así que Dios le bendiga Ha sido grato Hermano estar con ustedes Amén Dios le bendiga a cada uno Nos vamos a retirar Nos sentimos muy bien Yo me siento muy agradecido Que Dios me permita colaborar Con el ministerio Yo siempre he dicho Señor Cuando usted quiera Yo lo quiero aquí ¿Verdad? Poder ayudar Poder hacer esto Y me tocó asumir Esta responsabilidad Aunque me queda el domingo Pero espero que Dios Nos bendiga Amén Yo espero que ustedes Estén contentos Mi hermano Yo siempre soy cuidadoso Porque somos seres humanos Y yo nunca quisiera Ser propicio de ustedes La verdad se las digo Quiero ser honesto Tratar de serlo Con mi falla Con mi Si es que hay un poco De virtud de Dios Pero con aún ser honesto ¿Verdad que sí? Así que les amo en el Señor Hermano Y Dios les bendiga a cada uno Vamos ahora para retirar Nuestro Padre Te damos gracias Amén Por este tiempo Que tú nos concedes Amén De poder congregarnos Amén Señor Suena tan costumbrista Pero congregarnos Porque la verdad Es que dedicamos Más el tiempo A nuestra vida terrenal Amén Dedicamos más tiempo A este carnal Que tenemos que alimentar Amén Oh Dios Ayúdanos A ser hombres espirituales Que tomemos tu palabra Y creamos Y sepamos Que tú nos llamaste En esta hora Del tiempo del fin En la hora Más perversa Señor En la hora Más oscura En la hora Señor Donde el pecado Sobreabunda Amén Y lo único Que podrán pararse Son aquellos Que aman tu palabra Amén Ayúdame a amarte Señor Porque tú me amaste Primero Yo no fui Quien te busqué Tú bajaste A los azar Del pecado A buscarme Señor Y a revelarme Tu palabra Así que te doy Gracias esta mañana Te ruego Que me ayudes A cada hermano A cada hermana Señor Si hay uno triste Consuélalo Si hay alguien Enfermo Tú puedes sanarlo Levanta nuestra fe Si hay alguien Con problemas Señor Ayúdalo Ten misericordia Señor Si hay alguien Que quizás No podamos cambiar Pero tú puedes Cambiarme Tú cambiaste A Pablo Tú cambiaste A Pedro O Dios Cambia Uno a los otros Queremos que Consolide Una obra verdadera Queremos escuchar Mi Hijo Eres Tú Señor Ten misericordia Perdona Nuestros exabrutos Señor Y haznos cuidadosos Haznos temerosos De Jehová Para que en esta Generación maligna Podamos ser Tus testigos De que Tú Obras en hombres Un genuino cambio Todo está dicho Todo está en Tu mano Señor Al regresar A nuestro hogar Bendícenos Oramos que Tu gracia sea Con nosotros Bendice nuestro Pastor Señor Donde quiera que esté Y estos días Señor Que no está aquí Permite que Podamos consagrarnos Cada día Bendice nuestra familia Hay hijos Que quizás No están tan lejos Dios mío Pero que Que es para Ti Traerlo Señor No es nada Tú eres Dios Que puede convertir Señor Lo inconvertible Ten misericordia Y en esta hora Rogamos que Tu paz nos acompañe Regrésanos a casa Señor Oramos que nos guarden Que nos cuiden Que nos libre De todo accidente Que Tu mano De misericordia Señor Haznos prudente Señor Permite que podamos Ser respetuosos De las velocidades Porque están puestas Para algo No permitas Que sobrepasemos Aquellas cosas Danos paciencia Y danos paz Porque mientras Nos mantengamos En los límites Correctos Tú estás comprometido A cuidarnos Señor Pero cuando Nos rompemos Señor Perdimos Esa armonía Así que Ten misericordia Y bendícenos En este día Señor Gracias 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 Padre Gracias por Tu pueblo Gracias Señor Bendícenos Ahora Lo rogamos En el nombre Glorioso De nuestro Salvador Jesucristo Y usted Que dice eso Gloria a Dios Amén Gracias Señor Gracias Padre Cantemos Libres Están libres A donde encontraré Amor y paz Que aprecio Por mi vida Amor al lado Como es Señor Jesús Nadie me ha amado Sin ti Es el amor De Jesús A donde encontraré Amor y paz Que aprecio Por mi vida A tu al lado Como es Señor Jesús Nadie me ha amado Subirme Es el amor De Jesús A quien A quien A quien A quien A quien A quien No paga De poder Y no justicia Aunque Su madre No paga La felicidad No paga Me encontraré Como es Como es A quien A quien A quien A quien A quien A quien Por pararé Por él Y con justicia De la felicidad Aunque Su madre Todas La delicia Se encontra A quien 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 ¡Verdadero, puro y altenado! ¡Frescando de gloria y igualado! ¡Suprime ser el amor de Jesús! ¡Ven todo Jesús, santo y sincero! ¡Verdadero, puro y altenado! ¡Frescando de gloria y igualado! ¡Suprime ser el amor de Jesús! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Verdadero, puro y altenado! ¡Verdadero, puro y altenado! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Verdadero, puro y altenado! ¡Verdadero, puro y altenado! Amén. 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 Amor Para alabanza Dios me creó Solo porque Me amó Por eso Le alabo Y le adoro A él Por su amor Su inmenso amor Gloria Aleluya Siempre A él Por su Excelso amor Por eso Le alabo Y le adoro A él Por su amor Su inmenso amor Gloria Aleluya Siempre Siempre A él Por su Excelso amor Aleluya Siempre A él Por su Su Ella Amor Llega B Su En Un Gracias por ver el video.